Nosotros ya desde hace un tiempito contamos con un informe de impacto ambiental de una planta de similares características que están instalando la misma empresa MSU en General Rojo, cerquita de San Nicolás de los Arroyos. Nosotros contamos con esa información respecto de cuáles serían las cuestiones específicas en general, en términos generales. Después hay, nosotros también ya desde hace poquito, desde la semana pasada, contamos con un diagnóstico rápido que hizo la misma consultora ecotécnica que es una consultora reconocida de la Ciudad de Buenos Aires. Que hizo, que está haciendo el estudio de impacto ambiental acá, pero también hizo el mismo estudio en General Rojo. Con lo cual nosotros estamos haciendo algún ajuste, estamos consultando sobre algunas cosas que queremos tener algún tipo de mayor precisión. Y estamos en un ida y vuelta con los responsables técnicos ambientales de la consultora ecotécnica. Con lo cual lo que estamos haciendo es todo un proceso para tratar de evitar tener imprecisiones respecto de cuáles podrían llegar a ser los efectos adversos. Naturalmente que todo lo... A ver, ¿hay efectos adversos en principio y son cuestiones que la propia empresa debe cuidar o no por la distancia como que no habría tanto impacto? No, está claro que cuando uno plantea cualquier construcción siempre hay un impacto que se genera. Naturalmente que esto tiene cosas, naturalmente que son positivas, estaría ubicada en una localización industrial, alejado a 2.000 metros de las residencias del sector urbano. Con lo cual hay cosas que naturalmente que ya se han ido saldando. La cuestión que tiene que ver es cuáles son las emanaciones o los efluentes que puede llegar a tener. Entonces eso es un proceso que se está evaluando. Nosotros creemos que dado la población más cercana está a 2.000 metros, las viviendas más cercanas están a 2.000 metros. Entonces hay una buena cantidad de cosas. Naturalmente que las cosas positivas de la generación de empleo, la posibilidad de tener la disponibilidad de energía, el horizonte de previsibilidad que da Tandil respecto de que hoy por hoy Tandil es una ciudad que es importadora de energía desde otras centrales termoeléctricas de otras ciudades. Entonces eso da ciertas garantías que todo eso lo conocemos. Entonces lo que estamos tratando de evaluar es cuáles son las cuestiones que pueden llegar a ser adversas para tener la capacidad de controlarlas. Se va a presentar este informe públicamente. Esta es la idea, dar a conocer como para que haya transparencia y haya tranquilidad o no nos evalúe? Sí, nosotros estamos pensando en la posibilidad de la incorporación de alguna auditoría de universidades públicas para que controlen y auditen cómo es el proceso de emanaciones y de efluentes que puede llegar a existir. Entonces para todas estas cosas lo que tenemos que tratar es de generar la mayor tranquilidad posible de que estamos haciendo todo lo posible para atemperar el impacto que puede llegar a generar. La generación de estas plantas, lo que se plantea son tres turbinas que tienen unas condiciones de cuidado del ambiente muy superior a lo que era antiguamente la generación de energía. No son los mismos motores diésel que había en las distintas usinas de la provincia de Buenos Aires sino que tienen una eficiencia altísima. Aún así nosotros queremos controlar todo lo que podamos.